Soldado por siempre Soldado Cruz a la pista de equilibrio Mar No, no puedo mi primero, no puedo Vea Cruz Esa palabra no la quiero escuchar en mi centro de entrenamiento Ok El no puedo es el que no nos deja progresar Todo esto es la mente Concéntrese, la actitud De un guerrero En la vida nos encontramos problemas difíciles Pero nosotros mismos nos colocamos Las barreras Cuando usted me dice a mi Que no puedes, está colocando una barrera Entonces rompe la barrera por favor Y pase la pista Comandero mi primero Vamos, vamos Muy bien, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien, vamos Excelente, vamos Vamos, vamos Vamos Excelente, vamos Vamos, vamos 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 Muy bien Bajarse Apóyase Excelente, excelente Ve que si se puede Ahora Vaya a buscar su armamento Y su equipo La va a pasar con armamento y equipo Vamos 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 Vamos, arriba ¿Está listo? Primero Concentración Usted puede Usted puede Nadie le va a ayudar Viejo Nadie le va a ayudar Y el golpe es duro Vamos Vamos, vamos, vamos Equilibrio Equilibrio Vamos Vamos Tranquilo Equilibre Equilibre el peso Equilibrese Equilibrese Mire de frente No mire al piso No mire al piso No mire al piso El problema es mirar al piso Al frente Miren a mí Mire acá Al frente Al frente Eso Al frente No mire al piso Concéntrese 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 el enemigo está adelante si mira al piso descuida la vista del enemigo al frente el último metro último metro último metro vamos vamos listo agacharse muy bien vamos a bajar con cuidado eso usted puede que puede vamos muy bien excelente excelente los míos que pasos que pata ah 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 ah